El Niño y la Garza es una película que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas debido a diferentes polémicas que se han levantado en las redes sociales, además de ser una de las obras maestras de la animación clásica. Hoy veremos 11 datos curiosos de El Niño y la Garza, desde la inspiración que motivó la película hasta la colombiana que se hizo pasar como dibujante de estudio Ghibli. Y se descubrió que todo era mentira, es más, que toda su vida es una mentira. Si te interesa, entonces ponte cómodo, tómate un cafecito colombiano, apaga la luz y comencemos. Número 1. El nombre original de la película es Kimitachi Wadoi Kiruka, y no, esto no traduce El Niño y la Garza, sino que traduce Cómo Vives. Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. En realidad, esta es la traducción del nombre que le pusieron a la película en Estados Unidos y Canadá, The Boy and the Hero, que se le puso cuando compraron los derechos para su estreno en Occidente. Número 2. Está inspirada en un libro homónimo publicado en 1937. El libro se llama igual que la película en japonés, ¿Cómo vives? Pero la historia es completamente diferente, ya que muestra la vida de un niño de 15 años de edad cuyo padre falleció y solo vive con su madre. Su tío se encarga de darle consejos y enseñarle de la vida, y registra cada día en un diario para que en algún futuro pueda entregárselo a su sobrino. Es un camino lleno de enseñanzas como la perspectiva de las experiencias, las estructuras sociales y las relaciones, ya que el niño protagonista se da cuenta que él en sí es un niño muy afortunado, pero no todos son así. Esta película guarda muchas similitudes con esta historia, ya que aborda un tema similar llevado de la mano con fantasía, donde vemos a Majito en un viaje de fortaleza en donde aprende a ver la vida de una manera diferente. Conociendo personajes en un mundo mágico donde el tiempo y el espacio transcurren de una manera totalmente diferente. Número 3. Es toda una metáfora a la vida de Hayao Miyazaki. Miyazaki es el director de la película y cofundador de Estudio Ghibli, que ha traído consigo innumerables películas memorables y esta pretende ser su última película antes de su retiro, siendo la más nostálgica y personal, retratando parte de su vida y personas que estuvieron en ella, ya que su propósito es dejar una obra para que su nieto lo recuerde una vez a este fallezca. Tanto como para hacer que un hombre llore. Número 4. Es la película más costosa de Estudio Ghibli. Si bien todas las películas de esta compañía tienen una alta calidad visual, esta resultó ser la más costosa, no solo por el extenso trabajo que hay detrás, sino que hubo varios retrasos en la producción. Uno de ellos fue la muerte del cofundador de Estudio Ghibli y amigo cercano de Miyazaki, Isao Takahata, que falleció en 2018 a la edad de 82 años debido al cáncer de pulmón, lo cual afectó emocionalmente a Miyazaki, provocando cambios en la historia que originalmente se pensó para enfocarse un poco más en la relación de Majito y la Garza. Además de que Miyazaki anima de manera tradicional, haciendo cada fotograma a mano, para luego pasarlo a un proceso de recoloreado y estilizado en digital, lo cual es mucho más demorado que la animación actual, sin contar con la pandemia a causa del cobicho, por lo que se demoró dos años y medio en preproducción y cinco años en producción. Esto hizo que el costo aumentara siendo la más costosa de la compañía, superando el cuento de la princesa Kaguya de 2013, que tuvo un presupuesto de 5.150 millones de yenes, lo que vendría siendo 34 millones de dólares. Número 5. No hubo casi publicidad. Curiosamente, aunque es una película producida por uno de los estudios de animación más importantes de Japón y del mundo, diría yo, no tuvo casi publicidad. Mejor dicho, la publicidad fue casi nula. Lo único que hubo fue este póster en las salas de cine. No se especificaba de quién era, de qué trataba la película, ni nada. Esto se hizo con el fin de determinar si el futuro éxito de la película era realmente porque la película era buena, o porque simplemente era la película del retiro de Miyazaki. Y aún así, su éxito fue enorme. Sin publicidad. ¡Es hermosa! Número 6. La más taquillera en la primera semana. Increíblemente, con la baja publicidad que hubo, la primera semana de estreno recaudó en Japón 1.830 millones de yenes, lo que equivale a 13.2 millones de dólares, siendo el mayor éxito de estudio Ghibli hasta ahora, superando con creces al viaje de Chihiro que ganó un Oscar en 2003. Miren, todos esos billetes rosas y morados. Número 7. Contó con voces increíbles en su traducción al inglés. Tiene un reparto increíble de actores que le dan vida a los personajes en su versión gringa. Cuenta con actores como Robert Pattinson como la Garza, Christian Bale como el padre de Mágito, William Dafoe como el noble pelicano, y Dave Bautista como el rey periquito. Realmente asombroso. Número 8. La colombiana que se hizo pasar por animadora en estudio Ghibli. Esto creo que todos lo conocemos porque esta noticia ha sido comentada hasta el cansancio, pero si todos estos días has estado mimido debajo de una piedra, no os preocupéis, querido humano, porque aquí te comentaré rápidamente qué fue lo que sucedió. Resulta que hace unos meses salió una chica colombiana llamada Geraldine Fernández en las noticias y redes sociales haciendo eco de su participación como freelancer en esta película japonesa. En entrevistas que le hicieron en los mismos noticieros, como Blue Radio, decía que había realizado alrededor de 25.000 fotogramas a mano, siendo ella la encargada de hacer momentos tan importantes como la escena del incendio al inicio de la película, un trabajo visual precioso en el que supuestamente ella estuvo involucrada. Esta mentira llevaba meses circulando e incluso la invitaron a dar una conferencia en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Fue hasta que la película ganó el Globo de Oro en enero del 2024 que la noticia se hizo completamente viral. Fue invitada a podcast, entrevistas, conferencias, mejor dicho, incluso el jefe de ella, porque en ese momento Geraldine trabajaba para Tecnoglass, salió a decir que estaba muy feliz de tener una persona con tantos logros en su compañía. No fue hasta que los mismos internautas comenzaron a ver ciertos errores en su discurso que la mentira se destapó. ¡Oso, oso, eso es mentira! Comenzando porque una persona normal no podría hacer 25.000 fotogramas ella sola a mano. Además, esa cantidad de fotogramas equivalen casi a media hora de película, lo cual es mucho para un solo dibujante. Además de que mostró un método de animación en el que hacía un dibujo en una hoja y luego realiza otro dibujo en una hoja abajo que al juntarse forman una aparente animación. Y sí, esto lo hemos hecho todos en los libros de la escuela. Pero no se hace como ella lo mostró, ya que para empezar, las hojas deben estar puestas en una superficie iluminada para que se pueda caicar parte del dibujo inicial, pero con la modificación del movimiento. No como ella mostró, lo hizo al revés. No mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Animadores profesionales e ilustradores salieron a desmentirla, además de que notaron que su nombre no estaba en los créditos, a lo cual ella se defendió diciendo que había trabajado como freelancer y que Miyazaki se refería a ella como la colombiana. Esto generó burlas y memes, hasta que la mentira fue insostenible. Publicó un comunicado en Excel, en donde se disculpaba por lo que había dicho y que en realidad todo había sido un error, ya que esa pequeña mentirilla realmente se la había dicho a unos amigos, pero que ellos, por envidia, la habían publicado en redes sociales y habían generado una bola de nieve a la cual ella no supo reaccionar. Atentos a lo que dijo. De arrepentirme de haber estudiado con compañeros y colegas y de estar en un mundo de colegas en los cuales, por el, perdón por la palabra que voy a decir, pero por el maldito odio que tienen o la envidia que mantienen, quieren atacarlo a uno. Sé quién es la persona que empezó todo el tema de las redes. Pero Geraldine, no se equivoque, esto no es por el maldito odio. Esto es porque usted se dedicó a echar cuentos sobre su vida profesional, sobre la participación suya en la película. El error, el error, digamos, se lo digo respetuosamente, es suyo, que usted mintió. Bueno, llámenme loca, pero si yo digo una mentira, lo que menos haría sería ir a conferencias y a entrevistas para hacer de esa mentira algo más grande, cuando supuestamente es una mentira que yo no dije con intención. Pero ella hizo todo lo opuesto, la alimentó. Y una vez que aceptó que era mentira, sacó la carta de víctima, diciendo que a la gente no le importaba si le pasaba algo malo, si atentaba contra su propia vida y bla, bla, bla. Yo me puedo llegar a suicidar y aquí el mundo le va a dar un culo. ¿Pero cómo que se puede llegar a suicidar? ¿Usted ha pensado en eso? Sí, que se acerquen a mi casa. No, yo sé. Que amenazen, que traten mal a mi mamá. Pero tampoco, tampoco hay que exagerar, Geraldine. Eso sí, todos sabemos que hay gente loca en internet, que se toman un tema muy a pecho como si su vida dependiera de quién hace o deja de hacer algo. Lo que hizo esta chica, por supuesto, que está mal. Y sí, fueron graciosos los memes porque al final fue algo que ella misma provocó. Ahora, que llegue gente a insultarla y a decirle que van a atentar contra su vida o algo así es algo que no se debe hacer. Es algo que solamente hace la gente loca que no les dieron pecho cuando eran bebés, sino que les dieron la espalda. Eso no se hace. Y entiendo perfectamente que ella se sienta mal por todo el odio que puede caer de gente enferma en internet. Ahora, de ahí a que eso lo use como una excusa y lo use como una victimización, pues no. Hizo lo que hizo y debe responder. Pero es más, llegó a decir incluso que iba a demandar a las personas que habían utilizado su imagen, como creadores de contenido y empresas. Lo cual tampoco se puede, porque ella asistió a una entrevista. Ella misma está haciendo su rostro público y de libre uso, que sería diferente si alguien saca fotos privadas de ella o algo así. Por eso en YouTube abundan las videoreacciones, porque su uso es legítimo. Además de que hubo empresas como Netflix que dijeron esto en su cuenta de Twitter. Trabajé en esta lista de estudio Ghibli por si hoy se les antoja un maratón de las obras de Miyazaki. O el Banco de Bogotá, que hicieron referencia a la polémica de manera indirecta. Como esto de aquí, una chica pintando una garza. Y en donde dice, No te hagas películas, haz realidad tus sueños de trabajar en Japón con tu crédito de libre inversión. O Cine Colombia, que puso, Obviamente una referencia a Geraldine, porque en la película no se tocan esos temas. Pero esto no es demandable. Por un lado, las empresas no son tontas y saben cómo hacer una campaña sin usar de manera directa la imagen de una persona. Y no me van a decir que esta muñeca se parece a Geraldine. Es que no. Esto, por un lado, hizo que perdiera su trabajo en Tecnoglass. Además de que poco después salieron a la luz más cosas. Y es que ella también mintió en su hoja de vida al entrar a la compañía. Ya que incluso en su cuenta de LinkedIn afirmaba haber hecho una especialización en la Universidad de Japón de Diseño y Artes Aplicadas. Pero después se enteraron de que ese programa no existe. Geraldine entregó unos documentos en japones a Tecnoglass que supuestamente corroboraban su especialización. Pero al ser traducidos, se dieron cuenta que era una simple constancia de participación en un simposio de cerámicas. Y afirmó en su historial profesional que había trabajado en la agencia Populi, donde se atribuyó el premio del Ojo de Iberoamérica por la campaña del Meteorito de la Transformación, publicado en 2021. Lo cual tampoco era cierto. Sí trabajó en la agencia Populi, pero no fue parte de esa campaña. Eso, sin contar que en su cuenta de Instagram tenía fotos de proyectos en los que supuestamente había trabajado, tomando el crédito de otras personas. Y ojo, esto lo hacía desde 2017. ¿Tú qué hiciste hoy, par? ¿Qué no hice? Niño descubre, cometa. A ver, a ver, retomemos. Mintió sobre su participación en la película. Luego dijo que sí, que aceptaba que había sido mentira. Pero que no había sido ella, sino la impidia de unos amigos que la habían llevado a sostener una mentira. Que ella era solo una víctima. Pero ella se aprovechó de toda la fama que esto le estaba dando y que además llevaba mintiendo en otros proyectos desde 2017. Lo que quiere decir que muy probablemente esta excusa de los amigos también es una mentira. En general, toda su vida es una mentira. Esta noticia a su vez nos muestra que muchos de los medios tradicionales son mentirosos y ni siquiera se informan ni un mínimo que están publicando. Porque hicieron más trabajo investigativo las personas en internet que los propios medios de comunicación que la hicieron famosa. Aunque tampoco se fíen de todo lo que sale en internet, porque también sale mucha información falsa. Guiño, guiño. Incluso salieron a disculparse por haberla hecho famosa con la excusa de No fuimos los primeros en sacar esta noticia a la luz. Pues no, pero deben corroborar la información. No solo mostrar chismes de los cuales no están informados. Y esto me lleva al otro punto. Número 9. El éxito del niño y la garza en Colombia. Y es que sí. La mitomanía de esta mujer hizo que la película estuviera en boca de todos en Latinoamérica y España. Convirtiéndose en una cinta muy esperada y muy vista desde el momento de su estreno. En parte haciéndose famosa por las razones equivocadas. Yo creo que ni Miyazaki sabrá qué es lo que está sucediendo con su cinta en esta parte del mundo. ¡Fuera de mi oficina! Número 10. No debió ganar los Golden Glove. Entre los nominados a Mejor Película Animada estuvo Elemental de Disney y Pixar, Spider-Man cruzando el multiverso, Super Mario Bros. la película, Suzume, El niño y la garza y Wish el poder de los deseos. Y bueno, ganó El niño y la garza. Esto ocasionó que mucha gente en Next se quejara de la decisión, tildando a la prensa extranjera como personas que no saben nada de animación y que la película que realmente debería haber ganado era Spider-Man que es una obra de arte. Es basura, es basura, es basura. Pero bueno, eso fue lo mínimo que dijeron porque otras personas insultaron en internet. Llegaron a llamar a la película basura y mediocre, calificando a la animación de Miyazaki como mala. ¡Wow, wow, 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 wow! Y esto realmente demuestra la falta de conocimiento de las personas en las artes o lo irascibles que pueden llegar a ser si no gana algo que ellos les gusta. Empezando porque El niño y la garza tienen una animación 2D casi hecha a la antigua, con fotogramas a mano y un pulido digital, pero se hace a la antigua. Algo que caracteriza a los proyectos de Estudio Ghibli son los paisajes, los colores y la arquitectura que parecen un cuadro digno de enmarcar. Además, en esta categoría de mejor película animada se valora no solo la técnica, sino la historia. Y aquí es donde Spider-Man pierde a lo grande. ¿Qué dijiste, estúpido? Sí, así como lo oyes. Ya tengo en mi canal un video hablando de esta película, que puedes ir a ver por si te interesa ver un análisis en profundidad. Pero básicamente a mí me encantó esta película porque su animación de 3D y 2D es única. La primera película de Spider-Man fue la pionera en este estilo. Pero esta es una secuela. Ya tiene esta animación de 3D y 2D que vimos en la primera película. Este estilo de animación ya no es nuevo, aunque obviamente está más pulido que en la primera entrega. Pero eso es todo. Y aunque era mi favorita para el Oscar, después de que ves El niño y la garza, te das cuenta que Spider-Man realmente no tiene nada nuevo que aportar. ¿Qué es buena? Sí. ¿Entretenida? También. Pero su concepto es el mismo de superhéroes que se ha explotado desde hace años. Lo único nuevo, entre comillas, que tiene es el multiverso. Un concepto que el propio Marvel se ha encargado de exprimir al máximo desde Infinity War. Y cuando lo analizas fríamente, Spider-Man es un fanservice en donde te saturan con cada versión loca que se pudieron inventar de un Spider-Man en algún universo. Que ojo, no estoy diciendo que no me guste. Me gusta mucho. Pero si se compara con el trabajo de Miyazaki, su argumento está a años luz de esta película. Por esto, obviamente, no lo entienden algunas personas. Que lejos de decir un simplemente... Quería que ganara Spider-Man. Se van a los insultos y a demeritar el trabajo de uno de los animadores más icónicos de todos los tiempos. ¡Ay, pero qué bonito es internet! ¡Qué paz se respira! ¡No, no! Número 11. Película lenta y la peor de Ghibli. Por otro lado, no tan lejos de la guerra que se desató en redes sociales por la derrota de Spider-Man, hubo gente que dio su calificación negativa a la película en Google. Mientras que en sitios especializados como Rotten Tomatoes tiene una puntuación casi perfecta, en Google, lugar en donde comenta cualquier peje lagarto, la película tiene un 3.8, con una gran cantidad de comentarios negativos. ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! Entre ellos, hay gente que la califica como lenta o que simplemente la califican como una mala película. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Por ejemplo, hay gente que dice que la animación es preciosa, pero que no tiene un hilo conductor, sino que simplemente pasan cosas sin sentido y que jamás te explican nada, siendo una mezcolanza de acontecimientos que dejan a la interpretación del espectador, con una casi nula evolución de personajes. Guión flojo, una película para otakus, sin sentido y una de las peores de Estudio Ghibli. ¡Qué bruto pocalicero! Eso sí, todas las opiniones son respetables. Y si ustedes me preguntan a mí si es buena o es mala, lo único que les puedo decir es que es una obra maestra. No es la mejor de Estudio Ghibli, o por lo menos para mi gusto, La Tumba de las Luciérnagas, El Viaje de Chihiro y El Castillo Vagabundo son las que, a mí, en lo personal, me gustan más. Y de cierta manera, puedo entender las críticas que mencionan un argumento enredado, pero son de personas que no entienden o no están acostumbrados al estilo narrativo japonés. El niño y la garza no es para todo el público, porque Miyazaki, en la mayoría de los casos, no explica nada. Y eso se ve plasmado en casi todas sus obras. Para él, lo importante es que una persona se conecte sentimentalmente con la película y que ella misma busque su significado. Si esperas una película con un argumento lineal y básico, Estudio Ghibli no es para ti. Si quieres ver esta cinta, debes hacerlo con mente abierta, porque no te encontrarás con una película sencilla. Por eso, es una obra de la animación que te dejará con ganas de más, pero te da lo suficiente para que goces el mundo a tu manera. ¡Eso fue hermoso, hermano! ¡Eso fue hermoso! Y bueno, estos fueron los 11 datos curiosos que rodearon a esta fantástica cinta. Antes de irme, no se te olvide de dejarme un comentario contando qué te pareció este video o la película para que en el siguiente video te regale un saludo al final. Este saludo se lo daré a las primeras personas que comenten, así que anímate a participar. Por ahora, les doy muchísimas gracias a las personas que comentaron en mi video anterior, donde hablamos de cómo la representación está dañando al cine. Un video muy interesante que puedes ir a ver. Muchísimas gracias a... No... Narius Gris Sos 3545 Madre mía, qué nombre tan difícil. Joel Díaz 01150 Demar Cuseta 1986 Jesús GLJ 3763 Alexeyo Cos 5604 Andrew Black 9711 Ya sabes, comenta de primeras para salir en el siguiente video. ¡Para más placer! No se te olvide de regalarme un me gusta si te gustó mi video, compartir con familiares y amigos, amantes del anime y el chisme y suscribirte para más contenido referente a series y películas. Les mando toda mi buena energía y buenos deseos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Como dato curioso, casi en todo el video estuve a punto de decirle el niño y el ganso. Y no es el niño y el ganso, es el niño y la garza, pero no sé por qué ahora tengo eso clavado en la mente y ya, ahora sí me voy.